Y seguimos con más de Elocuencia, y ahora tenemos una alta nota, que le venimos pateando, pateando, y llegó el día, llegó el momento, porque queríamos hablar con ella. Ella es Becky Navarro, bailarina de tango, y estuvo en el festival a nivel mundial de lo que es de tango en Buenos Aires 2021. Hace poquito, si no me equivoco, terminó, así que vamos a estar hablando con ella. Bienvenida Becky a Elocuencia, ¿cómo te va? ¿Volvió? Hola, ¿qué tal? Ahí está. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ahora sí, todo bien, todo bien. ¿Vos? Todo bien. Bueno, por fin podemos pactar esta nota tan linda, que queríamos saber un poquito de esta competencia que pudieron participar con tu compañero, que si no me equivoco es Lucas, ¿o no? Sí, 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 por acá anda. Sí, sí, muy lindo, la verdad. Bueno, esto fue en septiembre, fueron unos días, estuvo muy lindo, la verdad, bueno, este año distinto, ¿no? Por tema, por este contexto que vimos, pero una organización estupenda, es muy linda. Y bueno, obviamente toda la programación muy completa, desde músicos, clases, clases en vivo, también clases, digamos, online. Y bueno, la competencia este año era en formato virtual y presencial. Así que... Estuvo un desafío también, porque virtualmente los festivales es como muy raro hacerlos. ¿Cómo fue esa convocatoria si ustedes se tuvieron que inscribir o los convocaron? Ahí se puede inscribir el que guste, el que quiera competir, y te podías inscribir en la categoría presencial o virtual. Si mantenías el formato presencial, tenías que quedarte allá, y si no, lo hacías todo virtual. Nosotros elegimos hacerlo presencial porque, bueno, ya era momento de volver. Así que, bueno, teníamos ganas, teníamos ganas, ya estábamos medio cansados de la virtualidad, y bueno, teníamos la posibilidad, así que fuimos. Becky, ¿cómo andaste ahora, Alessandro Córdoba? Yo quería preguntarte, ¿cómo fue la preparación para el Mundial? Uf, bueno, nosotros nos preparamos todo el tiempo. En realidad estamos todo el tiempo ensayando, siempre nos presentamos en diversas competencias. Bueno, el año pasado también ganamos una competencia internacional. Así que estamos en constante ensayo, presentaciones y demás. Y bueno, además ahora que se abre, imaginate que obviamente utilizamos pandemia para aprovechar el tiempo, ¿no? De ensayar y prepararnos. Bueno, eso es tremendo porque además fue un año, como vos dijiste, complicado, diferente. Entonces, hacer los ensayos y después también presentarse virtualmente. Es una disciplina muy linda y que requiere también mucho ensayo, ¿o no? Sí, 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 por supuesto. En nuestra danza hay dos categorías. Está la categoría tango de improvisación y la categoría tango escenario. Nosotros nos presentamos en la categoría improvisación. Entonces, te podés preparar, pero bueno, este año quisieron darle como una vueltita de roca con el tema de música. Sí, quisieron poner cosas, orquestas nuevas y demás. Y bueno, uno tiene que estar preparado para bailar lo que sea. No es que lleva una coreografía ya hecha y la presenta, como en el caso del tango escenario, sino que vos vas y te ponen lo que sea y tenés que improvisar. Así que obviamente que también requiere como otras herramientas para poder presentarse. Claro, me imagino. ¿Y cómo fue esa cosa de ir pasando por rondas? Primero se hizo la etapa virtual y fueron pasando rondas y después en lo último, ya cuando estaban finalistas, ¿ahí presencial fue o cómo fue ese tema? Claro, nosotros elegimos presentarnos desde el inicio presencial. Así que toda la competencia la hacíamos presencial. Aquellos que eligieron virtual, la hacen todo virtual. Sí. Y bueno, estábamos primero en clasificatorias, pasamos, quedamos seleccionados para semifinal, luego quedamos para final y bueno, y fue ahí donde competimos en ese hermoso paisaje de fondo del obelisco. Así que bueno, estuvo muy lindo. Además los nervios, me quiero imaginar, ahí parados en pleno centro donde está el obelisco, re lindo. Hermoso, hermoso. La postal era muy linda, muy linda, y sobre todo cuando empezaba a caer la noche, con las luces y el obelisco todo iluminado. Nada, es tremendo, es tremendo. Pero bueno, sí, también mucha gente, la organización esta vez fue al aire libre, porque siempre se hace en el Luna Park. Así que nada, creo que todos disfrutaron. Y lo bueno que tuvo este año fue que estuvo más difundido a nivel mundial, porque tuvo más alcance a la gente que inclusive no baila. Yo iba por todos lados y me iba a decir, che, felicitaciones, che. Pero la verdad que sí, porque gente que no baila, que nunca se le ocurrió mirar un mundial de tango, esta vez no sé cómo hicieron, pero lograron llegar a toda la gente. Eso estuvo genial. Y bueno, viste que últimamente el tema de la difusión por las redes sociales, y más ahora en pandemias, como que cada evento se iba difundiendo cada vez más y se podía transmitir, eso estaba bueno. Sí, 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 tal cual. Bueno, oye, ahí está, se me había salido, se me había cortado. Está bien, vos te seguías escuchando, tranquila. Ah, está bien, está bien, está bien. Se me había tirado, digo, ¿qué pasó? Está bien, perfecto. ¿Qué me estabas diciendo? Me había preocupado con el... No, 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 que al ser, con el tema de la difusión que estábamos hablando, que también al caer en que estábamos en pandemia, muchos más los eventos, a ver, como no tuvimos casi un año y pico que no tuvimos eventos, ahora mucho más se empezaron a difundir y se puede ver por streaming, por un montón de lugares. Entonces, la gente como que se va copando más con cada evento que hay. Sí, 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 sobre todo la gente mayor, que mucho no tiene para hacer, y la verdad que están todos fascinados, ahora todos quieren bailar, y la gente más joven también, así que sí, está buenísimo, está linda, está linda porque empieza el tango a expandirse un poco más, y ya no se ve solamente como un baile de gente mayor o de viejitos que bailan, así todo chiquitito, no, sino que se empieza a ver lo que es realmente. Claro. Bueno, ahí estabas hablando de la extensión del tango, y también hablabas antes de la gente que ahora, que vos creías que no podía ver tango, saber tango, y lo está haciendo. ¿Cómo ves a la juventud con esto de lo que es el tango? Y juventud siempre, o sea, ahora últimamente siempre hay más jóvenes, es más, inclusive niños, que eso está buenísimo, empezar a apuntar a los más jóvenes, a los más chiquititos, para que empiezan a desarrollarse en este mundo, ¿no? Ya te digo, hay mucha gente nueva, hay mucha gente de todo tipo, sí, hay niños, como te decía, hay jóvenes, muchos jóvenes, que se interesan desde otro lado, o sea, por ahí los jóvenes se interesan más con el lado del tango escenario, con el lado de los trucos, de ese estilo, pero no, se están interesando en las cosas más tradicionales, que eso es lo más lindo que tienen. Sí, y sobre todo porque ahora que hay nuevos ritmos, nuevas disciplinas, ahí no me salía, creo que el tango hoy en día está sobresaliendo mucho más, y eso está muy bueno, porque como decías vos, es una disciplina que también, como cualquier ritmo, hay que ponerle ensayo y practicar y ejercicio, entonces está bueno. Bueno, ahora, otra de las preguntas, ¿no?, es, ¿hace cuánto que venís con esto vos? Ya hablando más en lo personal, que te insertaste en el mundo del tango. Bien, yo bailo desde muy chiquita y siempre me gustó mucho bailar, todo, de todo, siempre danzas clásicas, danzas contemporáneas, folclóricas, y un día, estando en secundaria, una amiga me dice, che, estoy yendo a unas clases de tango, vamos, bueno, vamos, a mí me encantaba bailar, de todo. Cuando empecé a insertarme en este mundo, dejé todo lo otro y empecé a dedicarme más a esta, estudiar, porque es una danza que nunca termina de aprenderse, siempre hay cosas que mejorar, o siempre hay nuevos estilos, o siempre hay algo, siempre hay algo que es lo que te mantiene constantemente ahí. Y yo bailo desde los 16, 17 años, más o menos, tango. Pero bueno, desde chiquita que bailaba, de todo. Bien, ¿y tenés algún referente, algún bailarín, bailarina, que vos digas, me guío por él, por ella? Ay, 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 qué pregunta difícil. Bueno, no, hay varios, pasa que, a ver, también tenemos los guías, que son nuestros maestros, ¿no? Pero después sí, hay varios bailarines que nos gustan, o que nos miramos, pero no hay ninguno así específico, porque uno llega a cierto nivel, por así decirlo, no sé, que uno empieza a buscar como su propio estilo, y trata de no copiar, y de no mirar tanto hacia afuera, sino tratar de empezar a encontrar su propio estilo. Pero sí, 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 hay varios parísmas que siempre miramos, por supuesto que sí. Bueno, y ahora, además, obviamente, de toda esta competencia que hicieron, hoy estuvieron teniendo función, ¿o no? Sí, 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 sí. Contanos un poquito de eso. Te agarramos justo en el momento. No, 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 sí, justo, estábamos complicadas, la verdad que nunca podíamos tener la nota, porque siempre algo teníamos, es así. Hoy estábamos con la escuela de danza, yo soy docente, o sea, soy la directora del ballet, de tango, de la escuela de danza, y bueno, hoy estuvimos ahí en el Amfiteatro del Lago presentando nuestra coreo con el ballet, así que sí, sí, yo hace un ratito que llegué, así estamos. Bueno, pero bien que se pudo volver a los espectáculos presenciales, eso está muy bueno, y bueno, hablabas un poquito tanto de que vos empezaste de chica, y ahora con esto también de este proyecto y de esta función y de todo, bailarina, o decís, bueno, se nace, se aprende, ¿qué pensás vos de todo eso? Yo creo que hay un poquito de todo, hay un poco de todo, hay una cosa que viene muy de adentro, que uno ya desde chiquita se pone a bailar, que ya le tira toda su vida para la danza, y después, bueno, también hay un poquito de voluntad, de ensayo, de aprender todo el tiempo, la gente que aprende y se pone y se pone, obviamente que en algún momento va a lograr algo, pero sí, yo creo que es algo que con lo que se nace, y a los que les gusta, les apasiona de otro lado, se esmeran de otra forma también, pero yo creo que el tango está hecho para todos, la verdad, en distintos ámbitos el tango está hecho para todos, para alguien que quiera hacer algo más social, o como alguien quiera llevarlo a algo más profesional, y ahí depende cuánto uno se esmeren en ir aprendiendo, o en ir ejecutando mejor sus cosas. Claro, y además, el tango es muy nuestro, es como que también nacimos con un poquito de eso, por lo menos nosotros, todos nosotros, nacimos con un poco de eso, del tango es bien argentino. Sí, 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 totalmente, totalmente, y si vas afuera te van a decir, y bailate un tango. Claro, tal cual. Así que bueno, aunque sea unos pasitos, tenés que saber bailar. Claro. Bueno, hace un rato nombraste que el año pasado ganaron una competencia internacional, ¿querés contarnos un poco sobre eso? Sí, era una competencia internacional en donde participabas de forma online, bueno, lo mismo acá, había un jurado que seleccionaba, ¿no?, la gente que pasaba, y los que no pasaban quedaban como voto de público, entonces, quien elegía el público pasaba. Nosotros, por suerte, siempre pasamos con el voto de jurado. Bueno, nosotros presentamos, siempre nos presentamos en tango improvisación, y esa vez, bueno, llegamos a la final, y bueno, el jurado decidió que merecíamos ganar, digamos, el premio mayor. La verdad que estuvo muy lindo, fue como, fue raro, porque era todo virtual, era una de las primeras competencias que nosotros hacíamos virtual, y no teníamos mucha idea cómo iba, de qué iba esto. Pero la verdad que estuvo muy lindo, estuvo muy lindo, muchas horas de ensayo, de más, porque como tenías que mandar un video, te filmabas, te filmabas, te filmabas, te mirabas, no te gustaba nada, te volvías a filmar. Tenemos cerca de 300 videos del ensayo, así que imagínate que bestias, sí, 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 sí. Así que bueno, nada, es así como nos manejamos. Claro. Imagínate que otra intensidad. Claro. Con esto de la pandemia, la virtualidad, ¿qué le podés sacar de positivo? Yo, al contrario, hay mucha gente que por ahí medio como que se queja, pero bueno, cada uno, viste, tiene sus razones. Yo, no sé, fue muy provechoso para mí, la verdad es así. Yo empecé, me metí a estudiar cosas, no me quedé, viste, o sea, no me quedé mirando la tele ni nada. Claro. Empezamos a meter en este tipo de competencias, yo me metí en un instructorado, siempre todo que ver con el cuerpo. Y bueno, siempre tratamos de sacar lo más positivo, digamos, de cualquier situación y de aprovechar al máximo ese tiempito que teníamos, había que aprovecharlo. Es así. Claro, 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 claro. Bueno, Becky, contanos si tienen algún proyecto, algo que se venga para ahora, para fin de año. Y bueno, da tus redes sociales por si alguien te quiere conocer, escribirles, por las clases, por qué no. Algo, repasa todo, chivea todo. Vamos a chivear todo. Claro. Bueno, nada, tenemos muchas funciones en la zona. Bien. En Benito Juárez estamos el 11 de diciembre en un festival muy lindo que organiza Carolina Piso. También después con el ballet estamos en la fecha del 19-20 haciendo un show de tango que se llama Menú Tanguero, en donde se presenta toda la agenda, digamos, de Bahía Blanca y de la zona, toda la agenda tanguera. Así que ahí se va a ver todo el tango de Bahía y la zona. Eso está muy lindo. Y después, bueno, clases. Estamos dando clases los lunes y miércoles en la Madrid y las Heras, en el estudio de Marila Medini. ¿Qué más? Después viajamos a Buenos Aires también, no sé. Bien, bien. ATR se vienen estos meses. Todo nuestra vida. Se vienen unos meses álgidos. Bastante, bastante complicadito se viene, sí. Muy bien. Bueno, Becky, te queremos agradecer. Queríamos tener esta nota para que nos cuentes un poquito del tango, que también es un baile muy lindo y que se disfruta muchísimo. Y, bueno, que nos cuentes en primera persona y, sobre todo, también, cómo la han pasado en este festival a nivel mundial que se hizo de tango. Así que, bueno, te queremos agradecer. Y para lo que sea, tenés las puertas abiertas de Elocuencia y de Vortelix también. Bueno, muchísimas gracias, chicos, a ustedes. La verdad, un placer y menos mal que pudimos concretar esta nota. Por fin. Ya quería hacerla, sí, por fin, por fin. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y, bueno, a la gente que siempre tuvo ganas de bailar o de chusmear a que va con el tango, que se acerquen, que se acerquen, prueben y vean que es muy lindo. Es un ambiente muy lindo, muy familiar. Así que, bueno, los invito a todos a que puedan sumarse en algún momento. Bueno, muchas gracias, claramente. Y, bueno, como te dije recién, tenés las puertas abiertas para lo que quieras difundir, sobre todo lo que es la cultura bahiense, más que bienvenida. Así que, bueno, te agradecemos, Becky. Muchísimas gracias, chicos. Un beso y buena tarde. No, a vos. Y nosotros seguimos con más de Elocuencia, así que vamos con un tema. Tanda y después seguimos con mucho más. Elocuencia, así que vamos con más.